Tenemos al arquitecto Alejandro Montaz, el director de la CAS, a propósito Faride, del tema de la sequía y de la cantidad de sectores que van a tener precariedad. Buenos días, buenos días arquitecto, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo estás Julio? Qué gusto, qué placer me da saludarte a ti, a Faride, a todo el elenco del Sol de la Mañana. ¿Qué medidas arquitecto está tomando la CAS para esta situación? Las principales medidas, y son medidas rutinarias para una ocasión como esta, es la racionalidad, la concientización ciudadana y sobre todo no permitir ni fugas ni averías. Por ejemplo, en el 2013 se habían corregido 5 mil fugas que habrían, a la fecha del 2019 ya nosotros hemos corregido 20 mil fugas que habrían. Pero la mayor decisión que hay que tomar está en la decisión que tiene que tomar el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, para racionalizar el agua de la presa Jigüey-Valdecia, en la cuenca Nisado-Valdecia. Nosotros para esta ocasión tomamos la determinación de suministrarle agua al marco a Cabral para asuntos de reguillo dos días a la semana. Ya se lo hemos enviado por escrito, se lo hemos sugerido al director de Aguasco Fernández, y necesitamos que esas medidas se tomen ya. No hay más tiempo que perder, porque por ahí podremos pasar un susto en caso de que no llueva, ya que Valdecia está en sentido crítico, en sentido crítico y sobre todo más crítico es el problema de Jigüey. Lo estoy diciendo de manera muy irresponsable, pero animado por la preocupación y por la decisión de la responsabilidad que amerita el caso. ¿Por qué Jigüey-Ahuacate está en esta situación de crítica? Por la sequía, simplemente por la sequía, tiene cuatro meses y medio sometido al fenómeno del niño y no cae una gota de agua suficiente para llenar la presa. ¿Y cuál es la presa que está en mejor situación en el país? Bueno, la presa que mejor situación está en el país, la misma Valdecia, aunque está en sentido crítico, está en buena situación. Las demás están en sentido crítico, porque no ha llovido en todo el territorio nacional y en el área del Caribe. Hemos estado totalmente preocupados. Una pregunta, Alejandro. Ya tú has dado la voz de alerta al Indri, sobre todo para que disminuyan el uso de agua para el riego agrícola, que parece que no se ha disminuido a pesar de la sequía. Nosotros siempre acordamos eso, y yo lo he estado, con toda la sinceridad y la preocupación que el caso amerita, solicitando por escrito. Lo he hecho en dos ocasiones. Pues hay que hacer un llamado a Olga Fernández, que tiene que dar respuesta a esto. Pero hay una preocupación del oyente que está detrás de qué va a vivir el Gran Santo Domingo. Se mencionaba, y yo hacía referencia, a 65 sectores que según ustedes van a ser afectados. ¿A partir de cuándo? A partir de ya, Faride. ¿A partir de ya? Ya tienen más de 15 días afectados. A partir de ya, nosotros lo que hemos hecho es ir rebombeando y suministrando el servicio con una racionalidad tal de que el que tiene 5 días tiene 4, el que tiene 4 tiene 3, el que tiene 2, tiene 1 y es recto por camiones y cisternas. Porque no dejaremos de servirle el agua potable bajo cualquier vía a la población. Alejandro. Sí, a su orden. Usted dice que da la alarma, una alarma, responsablemente. Una preocupación de alarma, correcta. Sí, pero hay un comité de agua, ¿no es Olga? Nosotros vamos siempre al comité de agua. Digo, le estoy informando que hay un comité de agua. Lo hemos planteado los mismos, pero hoy hay comité de agua. Hoy hay comité de agua. Entonces, ¿por qué usted dice que Olga es lindri? No, porque sea, es la institución. Es que se lo he dicho personalmente. No es puesto en el comité de agua. Aquí está un gobierno de familia y de personal. Y lo he escrito dos veces. ¿Por qué hay un caudal inexistente e irreal por una sola situación? Y es que la sedimentación no se puede cuantificar en términos de embalse y en términos de caudal. Hay un 30% de sedimentación y se está dando un caudal inexistente. Esa es la situación. El caudal inexistente es que estamos en un proceso extremadamente delicado y hay que tomar decisiones responsables. Sin decir que Olga está tomando decisiones responsables. Lleve eso al comité de agua. Siempre actuamos de común acuerdo, pero tiene que tomar la decisión ya. No podemos esperar más. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar, Olga? Simplemente enviarle el agua a través del marco a Cabral dos veces, dos días a la semana. Ah, dos días a la semana. Para economizar el agua. Lo que pasa es que lo que está produciendo, Higüey, Aguacate y Valdesia, hay tres sectores de consumidores y de prioridades. Llámate a Olga, que tiene que cumplir con su responsabilidad. El uso de la marca para el regido al marco a Cabral. Esto es lo que está en política. El 70% es de los regantes o para la agricultura. El 15% para turbinaje y el 10% apenas para el consumo humano. Yo lo que tengo es que garantizar el consumo humano. Esa es mi responsabilidad en la calle, la voy a defender. ¿Y la agricultura que se joda? No, el consumo, pero lo primero es solo. No, porque es que es un gobierno personal que usted está haciendo. No, no, no. Señor Montaz. No me gustó. Señor Montaz. La agricultura en situación... Yo lo que tengo son dueños de las instituciones. No. Son dueños. Aquí todos los funcionarios son dueños de las instituciones. Ve a buscar un parqueo. Es la responsabilidad. Ve a buscar solamente un parqueo. Todos los funcionarios son dueños de las instituciones. Ve a buscar un servicio. Y el sector responsable. Y el sector de agua es unido. En ese sentido, unido. Señor Montaz. Es un sector unido. Señor Montaz, usted está diciendo que es un sector unido. Pero la sequía tiene la particularidad de que de una u otra manera nos avisa. No es un terremoto. Nos avisa. Y aquí empieza de agua. El fenómeno del niño también. Y hay una serie de instituciones que trabajan con el tema. Entonces, ¿quién está fallando? ¿Quién está fallando? Porque la sequía a esta hora no debiera estarnos agobiando. Bueno, sí. Nos está agobiando. Y hay forma para combatirla. Pero hay forma para combatirla en el tiempo. No a corto plazo. Sí, pero alguien está fallando. Una entidad que está fallando. Bueno, está fallando en este caso la naturaleza. No está lloviendo. Habría que preguntar con quién es que está algo en el PLD. Porque así es la vaina. Gracias. Es la naturaleza que está fallando. Es la naturaleza. Pero nosotros no estamos tomando previsión. Y la sequía a esta. La estamos tomando. Sería irresponsable de mi parte. Racionalizarla. Todos hemos tomado las medidas del lugar. Pero él está haciendo lo de él. Estoy llamando que las medidas deben ser más drásticas. Bueno, gracias. Más efectivas. Gracias. Pero la hemos tomado y la estamos tomando. Y la hemos tomado siempre y la vamos a tomar siempre. Gracias, arquitecto. Y usted tiene razón. Y bendiciones. Siempre a su solo. El suministro a la gente es lo primero. Claro, esa es la prioridad. Y la agricultura que se joda. Y el ganado que se joda. Peña Gómez dijo primero. No, no es que se joda. Es que podemos importar carne. Podemos importar alimentos. Pero no podemos importar agua. Claro. Por Dios. Claro, claro. Gracias. Y tener un poco más de conciencia con relación a lo que le estoy diciendo. Lleve eso al comité de agua. Sí, es que él está pensando. Lleve eso al comité de agua. No politique con eso. Él está pensando como agricultor. No estoy politiqueando con eso. Nunca lo he hecho ni lo haré. No. Alejandro. Es responsable. Usted lo sabe. Muchas gracias, Alejandro. Me confía. Pero lleve. Gracias al arquitecto Alejandro Montaz, director de la CAS. Antes de irnos, Maury, que nos vamos para allá. Bueno, el doctor Alfredo González, que es del directorio central del Partido Reformista, ha publicado un mensaje que dice lo siguiente, Alfredo. Dice Alfredo González. Los órganos internos del Partido Reformista decidieron elegir su candidato presidencial dentro de sus miembros. Y dice, entonces, me hace un llamado y dice que David no está entre ellos. Alfredo, te tengo otra información para que no te sorprenda. Ahora, como tú dices que se tomó esa decisión, te tengo otra información. Yo no creo que sea David Collado. Te tengo otra información, Alfredo. Esa ha sido una iniciativa, porque no ha sido una iniciativa del alcalde Collado. Esa ha sido una iniciativa de esos órganos que decidieron eso. De Quique. Los órganos que decidieron eso son los que le han ofertado la candidatura presidencial al alcalde David Collado. Y cuando yo usé el término negociación, cuando se habla de negociación en política, se habla de las conversaciones. Es de las conversaciones para llegar a un acuerdo que implican una serie de cosas. Pero estamos hablando de eso. Pero ha sido una iniciativa de los reformistas. Lo que han ofertado a David Collado la candidatura presidencial han sido los reformistas. Cambio y fuera.